Después de tanta espera del capítulo 122 que no se emitió esta semana por las festividades de año nuevo, algunas imágenes han sido reveladas con anterioridad. Ahora hace pocos minutos nos han regalado nuevas imágenes para este capítulo con una máxima calidad, la espera hará valer. La pelea entre Hidden y Vegeta donde se puede ver a un Hidden bien detallado y con unos músculos prominentes dará una embestida como si fueran de Varandes a Ilseilla al Príncipe Saiyajin. Luego tocara el reencuentro Reboku y Hidden se echaran un round más ya que el Príncipe no pudo solito. Ahora una imagen donde se ve a un espectacular número 17 y alto de poderosísimo Gohan que aún no nos ha desmostrado su poder donde se convierte en Super Saiyajin Blanco X-Tipo. Último vemos una imagen todo sorprendido acaso será la caída definitiva de la plataforma del androide número 17. Hemos visto a un infiltrado en la última imagen sentado en la galería con la ropa del Dios de la Destrucción. Solo nos queda espera para saber quien será, regálame un like y suscríbete.